¿Es por una estrategia o tema de seguridad que no se va a conocer públicamente? En algunas cosas sí. En materia de seguridad debe de haber mucho sigilo en algunas estrategias y eso ni yo lo conozco. Y me parece que ese es el resultado ahora de todo lo que recogimos. Lo que sí ustedes han visto es que no hemos parado en el trabajo que se ha venido haciendo. Las instalaciones que ustedes conocieron el primer día que nosotros llegamos pueden ir a visitar y se darán cuenta que han cambiado y que ahora sí tenemos unas verdaderas oficinas. Entonces, que hay cambios, sí hay. En materia de seguridad tenemos que ser muy prudentes, muy precavidos y ya hay estrategia que ni yo conozco porque es un tema directamente de los encargados de la seguridad. ¿Y qué habría que decirle a la ciudadanía entonces? Porque, bueno, por ejemplo, los habitantes del fraccionamiento Villarreal dicen que, bueno, están preocupados y apanicados porque incluso hay hombres encapuchados a bordo de vehículos recorriendo y extorsionando a la gente de la zona. Bueno, si te fijaste, ahí inclusive hubo una presentación de la gendarmería donde tuvieron una reunión con los visitantes, perdón, con los colonos de la Villarreal y se ha venido haciendo, pues ahora sí que apoyo mutuo entre todos ellos. Ellos me han pedido, yo ya tuve una reunión con ellos y me han pedido que se cierre la colonia Villarreal y me parece que no es una mala decisión. Aquí muchas colonias nos están pidiendo que se cierren y que se hagan, pues como muchas que ya existen, que son tipo clúster. Entonces, pues si la ciudadanía está de acuerdo, la seguridad es primero y si todos están de acuerdo, yo creo que sí vale la pena que se tomen ciertas medidas. Lo que es cierto es que en los países, el que quieras, mucho de lo que funciona es la participación ciudadana y que unos a otros se puedan vigilar y cuidar, porque nosotros, digo, como gobierno y siempre hemos estado conscientes que no existe un policía para cada persona. ¿Enrejarse sería la opción entonces? ¿Perdón? ¿Enrejarse sería la opción entonces? No tanto como enrejarse, pero yo creo que sí vale la pena poner casetas de vigilancia donde las personas puedan tener mayor acceso a esto de la seguridad. La Villarreal tiene dos casetas y dicen que no las han podido ocupar los elementos de la Fuerza de Seguridad Pública, bueno, del Estado. Sí, la verdad es que se requiere mayor coordinación y necesitamos mayor número de elementos. Luego, entonces, ¿habrá que esperar a que la gente que se quiera cerrar su colonia? Fíjate que la… ¿Usted no lo podrá? Sí, no, pero esto tiene que tener autorización del ayuntamiento, porque el libre paso es una garantía constitucional. Entonces, sí necesitamos que la asociación de colonos esté de acuerdo y que se puedan tomar algunas medidas. Además, recordemos que ahí se encuentran dos escuelas, un kinder y una primaria, entonces sí tendríamos que buscar cuáles serían las mejores formas para que las personas se sientan más seguras. ¿Y aquellos que reúnan los requisitos, entonces, podrían establecer rejas o cerrar su colonia, su calle? Yo creo que no tendríamos problemas si la ciudadanía está de acuerdo, porque si eso para ellos les garantiza mayor seguridad, eso es lo más importante. Tenemos el plan de estudios, ya tenemos los maestros, ya tenemos un buen grupo de personas que se van a integrar a esta academia. Ahorita nada más estamos adaptando las instalaciones que nos interesan, que van a servirnos para esta academia. No, no, la verdad es que el lugar donde se va a adaptar sí tiene que ser un lugar que no esté dentro de la ciudad, va a ser un lugar donde no vamos a tener acceso, tiene que estar, ahora sí que tiene que ser seguro para que ellos van a estar ahí toda la semana. Su trabajo de capacitación incluye sus alimentos, una beca que se les va a estar pagando, sus uniformes, un seguro, todo lo que eso requiere para que ellos puedan desarrollarse y que puedan estar dentro de las instalaciones toda la semana. ¿Y si van a empezar en este mes? ¿Cómo se tenía planteado? Fíjate que nosotros teníamos planteado que nos prestaran unas instalaciones que están ubicadas en la ciudad de Querétaro, ya habíamos comentado ello, hicimos la petición al SAT, pero desafortunadamente por el cambio de gobierno y por todo lo que implica esta situación, ellos están pues muy abarrotados y no hay el espacio suficiente para que nuestros cadetes puedan iniciar los estudios. Entonces, derivado de ello, hemos tomado la decisión de tener otras instalaciones que es posible que, no, ya no las prestaron, pues ahora nada más necesitamos adaptarla para que tengan todo lo necesario. ¿Pero debería ser a la manga? Seguramente será cerca de Salamanca. ¿Y cuándo podría estar comenzando la academia? Con todas las adaptaciones que se necesitan, yo creo que en dos semanas eso es lo que necesitamos hacer. ¿Con cuántos? Yo creo que van a ser alrededor de 90, entre 90 y 100. ¿No es el 100%? Fíjate que nosotros esperábamos alrededor de 120. Ahorita ya van cerca de 90, yo espero que en dos semanas más ya tengamos algunos más registrados. ¿Ya tienes que hacer el examen de control y confianza? No, el examen de control y confianza se les hace en el camino. Ahorita tenemos nosotros que hacerles una serie de requisitos que se les piden. Lo que es la parte de que sean de nuestra ciudad y de nuestras comunidades, ese es un requisito. Entonces estamos trabajando en ello.